El mago lo dije Ahí está, gordo ¿Le damos o no le damos? Pero yo te quiero ver a vos la cara, hermano Jajajajaj No, no, todavía no le de Pará Pará, no Ahí quiero que le damos la cara Bueno, a ver dale ¿Está vos, mana? Sí, hermano ¿Sabes que me olvidé? Jajajajaj Jajajaja Jajajaj 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 Jajajajaj 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 Jajajajajaj ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!